Hey familia, familia, te habla destino que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo, mira, sin tu madre, sin tu madre, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Yo bien, nunca había, me había sentido tan bien como me siento ahora. Sí, ¿tú sabes el motivo de por qué yo te invité a esta entrevista y quise compartir este tiempo contigo? No. Mira, yo quise compartirle este tiempo y esta entrevista contigo porque tengo varias preguntas que hacerte y mucha gente en Miami, muchos cubanos quieren saber en realidad quién eres tú y quieren saber tu pensamiento. Mira, ¿cómo tú sales de Cuba hacia Dominicana? ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis meses yo, o sea, hace seis meses salí de Cuba, nosotros salimos de Cuba juntos, yo y mi marido, por un contrato de trabajo que le hicieron a él, una gira para aquí para los Estados Unidos, y entonces cuando fuimos a la embajada, o sea, a hacer la entrevista para ver si nos aprobaban la visa, nos negaron la visa. Y nos quedamos en Dominicana porque decidimos entre los dos que nos íbamos a quedar ahí porque la cosa estaba mejor, ¿sabes? Que en Cuba, tú sabes que la cosa en Cuba es difícil y complicada, triste. Yo también pasé por eso. Y entonces decidimos quedarnos en República Dominicana y en República Dominicana sobrevivir porque República Dominicana es un país que no tiene nada que ver con el reparto, ¿entiendes? No, 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 no son cosas que se mezclan, ni países que se conocen mucho. Ok. Y entonces ahí hice mi diligencia. ¿Cómo? Pues está muy dominicanizada. Sí, la hice, salí mucho, conocí mucho, me enfrenté a muchas cosas porque siempre estuve en la calle, nunca estuve en la casa. Bueno, un momentico. Tú acabas de decir ahora mismo que me llamó la atención como cubana, acabas de decir que saliste de Cuba porque aquello estaba difícil, aquello estaba duro, aquello estaba bastante fuerte. Triste. Bueno, y entonces, ¿por qué si tú sales de Cuba porque aquello está duro, triste? ¿Por qué tú haces los videos que tú haces y por qué tú dices en un video, viva la revolución, viva Díaz-Canel, viva todo eso? Y entonces, ¿por qué tú te expresas así? Yo quiero que tú, como cubana, tú me expliques todo eso. Ok. Esta es mi cámara. Ah, espérate, 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 no, espérate. Y decirte también, preguntarte, para ti, Cuba, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Quiero que me respondas esas dos preguntas. Ok, voy a responderte. El video sí lo hice. Uno, lo hice porque me dio la ganas de hacerlo. Dos, lo hice porque era parte de mi manera de hacer llamar la atención de todo, porque yo estaba buscando llamar la atención. Y tres, no tengo nada que ver con política, no vine aquí a hablar de política, no me hablan que si dictadura, que si nada, que yo no sé nada de eso. Ah, no tienes nada que ver con política. No. Entonces, tú eres una cara de guante, realmente te lo digo así en tu cara. Ahora, tú sabes por qué, porque no tienes nada que ver con política, tú querías llamar la atención y tú crees que esa es la manera de llamar la atención así, claramente. ¿Tú crees que esa es la manera? ¿Cara de guante eres tú? Empezando, ¿cara de guante eres tú? Yo con mi boca hago y digo lo que me dé la gana. Y lo vuelvo a hacer. Pero según tú, tú eres una influencer. Que no creo que seas una influencer todavía. Te falta muchísimo para ser una influencer. Entonces, según tú, tú eres una influencer y puedes decir lo que te dé la gana. Hay influencias peores. ¿Tú te crees que eres influencer? ¿Por qué? No, yo soy influencer. ¿Por qué tú eres influencer? Bueno, yo se influye, yo empodero a las mujeres. Y yo también influyo a lo que yo vivo, a lo que se vive en la calle, a lo que se conoce. Tú influyes en lo malo. Tú influyes en la escoria. ¿O hablas tú o hablo yo? No, es que es para que tú aguantes presión. No, aquí la que tiene que aguantar presión es tú. Tú dices, tú dices, tú no naciste para meter presión. La nació para meter presión aquí, fui yo. Calmamos, calmamos. Y tú para hacerla. Bájate. No, yo no cojo presión. No, yo no cojo presión. Yo no cojo presión. No, dale, vete. Bueno, chao. No, entonces tú no aguantas presión. Tú no aguantas presión. Tú no aguantas presión. Tú eres una falta de respeto. Como madre cubana y como cubana. Como madre cubana. Como madre cubana. Pero si tú aguantas presión, mira, mi amor, si tú aguantas presión, tú quédate ahí sentada. Quédate. Si tú eres la presión, quédate. Y vamos a hablar. Y sigue destino. Vamos. No aguantas la presión. No aguantas la presión. No aguantaste la presión. Tú eres una comunista. Tú eres una comunista. Si no fuera comunista, tú eres una comunista. Tú eres una comunista. Si no fuera comunista, tú eres una comunista. No me ha hablado de eso. Háblame de eso. Habla de eso. Yo soy de lo que quiero que yo sea. Tú estás en Estados Unidos. Ha salido de las madres cubanas. Tú no aguantas presión. Tú eres una escoria lo que eres tú. Bien dicho. Vamos. Seguimos en el aire. Seguimos en el aire. Se da puente. No es que como cubana y como madre de verdad. Esa mujer, todas las cosas que ha dicho. Diciendo aquí, llegando aquí con esa altanería. Ella no es una influencer. Ella es una escoria realmente. Porque en Cuba un montón de madres cubanas han estado sufriendo con miseria. Yo también he pasado muchísimas cosas que mi madre ha muerto en un hospital de mierda y he tenido que aguantar muchísimo, muchísimo de verdad. Y me parece una falta de respeto de esa chiquita que esté aquí. No, ¿tú sabes lo que más me molesta? Me molestó a mí. Que en verdad ella, tú sabes que a mí me gusta acatar muchas cosas. Me molestó que ella dice que ella lo usó para llamar la atención. Entonces, tú estás usando el dolor de un pueblo, el sufrimiento de un pueblo, el sufrimiento de presos políticos que salieron a la calle a pelear por la libertad de Cuba. Entonces, tú estás utilizando el sufrimiento de los demás para tú llamar la atención. Creo que no es la manera. Mira, mira, hay muchas maneras de llamar la atención. Yo pienso que llamar la atención creando un contenido donde hay tanta gente sufrida, tanta gente pasando necesidades, pasando hambre, como el video. Tú tienes el video por ahí de una madre que está llorando porque a su hijo lo metía en preso. Mira, yo como conductor de este programa, para explicarle a la gente, yo como conductor de este programa quise entrevistarla de una manera pacífica que ella pueda desarrollarse, pueda decir lo que ella piensa. Y nosotros estábamos aquí para escucharla. En realidad no se trajo aquí para atacarla. Comprendo a la colega Damoski, comprendo al colega Esteban, que es un preso político del movimiento San Isidro. Lo comprendo. Fernan y yo como cubanos, perdón, como dominicanos que somos, comprendemos, quizás no comprendemos 100% el sentimiento de Esteban y Damoski, porque estamos de otro lado y quizás no podemos comprenderlo, pero también lo comprendemos que cuando hay gente sufriendo, hay gente que tiene dolor. Y tú haces la cosa para contenido, para tú crear fama con algo que no aporta, con algo que tú te estás burlando de gente que está sufriendo, de gente que está llorando, como este video. ¿Tiene el video por ahí? Vamos a ver el video y volvemos ahora. Por favor, necesito hacer esta denuncia. Mi hijo me acaba de llamar hace 20 minutos desde el Combinado del Este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años. A mi hijo, por teléfono, se estresó, me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida. Comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz Canel, donde yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues ahora adentro, coño, que allá adentro te matan y no te pagan. Le cortaron la llamada. Le cortaron la llamada. Discúlpenme, es que me siento muy mal. Esto es lo que ustedes están buscando hace rato. Porque ustedes son malos. Ustedes son lo peor que pudo haber parido una mujer, coño. Que a mi hijo no le pase nada más que le digo eso. Me van a tener que matar. Son unos asesinos. Que a mi hijo no me le pase nada. Esto fue lo que llevaron ustedes, lo obligaron a esto. Lo están condenando como un asesino que no es. Allá adentro hay asesinos con condenas menores que las que ustedes le han echado. Esta gente, están haciendo, han echado unas sanciones con un odio. Se están sacando todo el odio. Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. Me están oyendo. Mi hijo acaba de gritarme por teléfono. Que esto es, abajo de Azcanel, patria y vida. Que se iba a plantar hasta la muerte. Ustedes traten que mi hijo no se muera. Nada más les digo eso. ¡Asesino! Quieren acabar con mi vida y la de mi hijo y toda mi familia. Suelten a mi hijo. No le hagan esto. Él no, él no es un asesino. Dios, de Azcanel, te hago responsable. Si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Duarlita, a verle dónde está jugada. Ven a buscarme a mi casa. Allá no me importa nada. No me importa nada. Asesinos que son. Esto es lo que ustedes están buscando. Hijo de su buena madre. Las madres no tienen culpa. Las madres de ustedes ahora mismo están sin dormir por culpa de ustedes. Estoy segura de esto. Asesinos que son. Nada más que les voy a decir una cosa. Una madre sintiéndose como yo me estoy sintiendo ahora. Es muy peligroso. Fíjense como les digo. Yo tengo tres hijas más. Pero esas hijas tienen padres. Y el que me necesita a mí ahora es mi hijo. Así que yo estoy dispuesta a todo. Ustedes me dicen cómo quieren que sea esto. Es a las malas, a las malas, cojones. Ustedes acaban de ver ese video. Es una madre que está llorando. Esteban, explícame ese caso. Esteban, que me explique un poco. Mire, esta es la madre de Duany. Duany es un joven que salió el día 11 de julio a las calles a exigir pacíficamente la libertad en Cuba. Exigir libertades que ustedes los dominicanos conocen. Como expresarte libremente en Dominicana. Como es Libertad Económica. No, estamos siguiendo libertades. Y entonces este joven fue arrestado y sancionado 18 años de privación de libertad con 22 años. Este joven actualmente ahora mismo está en el Combinado del Este, en una celda donde estuve yo cuando estuve en Cuba preso porque estuvo en una celda de castigo. Estamos hablando de dos metros de largo, por un metro de ancho, con un hueco, sin luz, desnudo, bajo golpe. Y este joven está ahí. ¿Qué pasó? Sigue, sigue, sigue. Estamos escuchando, estamos escuchando. Ah, disculpa. Y entonces esta mujer está realmente plantada en el Combinado, fuera del Combinado, el Combinado, para que tú conozcas, es la prisión de máxima seguridad en Cuba. Sí. Y ahí está ella plantada exigiendo fe de vida de su hijo. Y está Oseaní Ferrer también desaparecido por más de 15 días. Que no se sabe qué está pasando con Oseaní Ferrer. Entonces, de verdad es indignante que venga una muchachita a decirte que para cogerla y para coger, para llamar la atención. Llamar que atención.